Tinelli está preparando todo para lanzar la Academia. Te contamos los detalles. Así es, Marcelo Tinelli ya está viviendo la previa del arranque de la temporada de Showmatch. La Academia en la pantalla del 13 desde el mes de abril próximo. Después de confirmar la llegada del polaco en dupla con su pareja Barbie Silenzi, se sabe que hasta el momento están Karina la Princesita, Flor Viña, Jujuy Jiménez, Agustín Sierra, Viviana Sacone, Charlotte Canilla, Pachu Peña, Flor Jazmín Peña, Ángela Leiva, Tuku López, Marta Rez, Mariana Genesio Peña, Ulises Bueno con Rocío Pardo y Gloria Carrá. Así que habrá que esperar hasta abril para que podamos disfrutar de la Academia de lunes a jueves y los viernes los esperados especiales del humor. Así que ya se palpita, falta muy poquitito y aquí en M Show estuvimos repasando los nombres confirmados para la Academia. Creo que la lista está cerrada, capaz alguna sorpresita de último momento, pero bueno, habrá que esperar a ese gran debut. Y como bien decíamos recién, el especial de humor los días viernes, muy esperado también por la gente y nuevamente los grandes humoristas clásicos de Tinelli y de Showmatch que van a estar ahí presentes. Y ahora sí hablamos de Carlos Paz, porque un amigo de la casa, el oficial Gordillo, luego de haber superado y pasado el trajín del COVID, vuelve a ser humor, entérate. Tenemos la posibilidad de saber cómo está su salud y también de cómo está su salud.